Las injusticias y vejaciones que él y su familia sufrieron durante más de dos años llevaron a Pedro Cuevas Farías a integrarse a las filas de los autodefensas durante su surgimiento el 15 de mayo del 2013 en Cualcomán, Michoacán. Nosotros empezamos desde el día 15, desde el día 15 de mayo, sí. Lo decidimos porque no había seguridad por ninguna parte. Toda la ranchería nosotros hemos padecido y sufrido todo este problema. Extorsiones, amenazas y levantones fueron el pan de cada día para su familia durante este tiempo. Asegura que la situación ya era insostenible. Tuvimos muchos problemas, tuvimos que pagar, tuvimos que hacer, pagamos como 84 mil pesos precisamente para dejarnos libres. Ya no se podía soportar, yo trabajo en construcción, trabajo haciendo casitas rústicas, y pues esta gente, ellos cobraron donde quiera. Yo trabajo en madera seca, la última vez tuvimos que pagar también 25 mil pesos de una madera seca que bajamos del pared de nosotros. Ahora busca ser parte de las guardias rurales para seguir la defensa de su gente y su pueblo, pero en el marco de la ley, ya que su abuelo y su padre formaron antes parte de esta corporación. Ya está todo, ya está todo el proceso, nos hicieron un examen de antidope, nos hicieron intelectualmente también creo que unas preguntas y bastantes cosas, cosas que veo muy buenas, precisamente porque se necesita una seguridad completa, no se necesita algo a medias. ¿Te da orgullo de Pedro? Claro, claro, porque mis padres pertenecieron a ello también anteriormente. ¿Y ustedes se acaban con ellos? Sí, nosotros, bueno ahí todavía hay las insignias por ahí de mi padre, ellos trabajaban en las defensas rurales. Pedro fue uno de los cientos de michoacanos que acudió a registrar sus armas, ahora tiene permiso para tener en su domicilio una pistola y un rifle. Él asegura que estar armados después del movimiento de las autodefensas es un riesgo muy alto. Registramos una 357 y un mini 30. ¿Sería peligroso para ustedes que estén armados aquí? Claro que es peligroso porque nosotros vivimos en el rancho, sí, yo camino con mi familia, de la población al rancho y siento que es mucho peligro porque quedan muchas anomalías todavía en la sociedad, sí, en el medio donde vivimos, no, todavía no se radica el problema. En los tres primeros días del registro de armas ante la Sedena van más de 1.200 armas registradas en los nueve municipios incluidos en el calendario que inició el 28 de abril y culminará el 10 de mayo y arriba de 1.200 personas que se han inscrito al programa de guardias rurales. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.